En el mundo del cine, las estrellas a menudo llevan vidas llenas de glamour y admiración, sin embargo, en el caso del talentoso actor Ethra Miller, su trayectoria se ha visto empañada por una serie de crímenes impactantes, a pesar de su encanto en la pantalla. Miller ha protagonizado incidentes que han dejado a muchos desconcertados, desde agresiones físicas hasta enfrentamientos legales. Su comportamiento ha generado controversia y ha hecho tambalear su imagen de ídolo. En este video, exploraremos los oscuros secretos que han envuelto la vida de este actor, revelando una faceta desconocida y perturbadora de su carrera. Número 1. Desaparición de niños que vivían en su granja. Esta polémica que envuelve a Miller tiene que ver con la supuesta desaparición de una joven madre y tres niños que estaban viviendo con Ethra en su granja de Vermont. La revista Rolling Stone dijo que la policía estatal comenzó a buscar a la madre de 25 años y sus hijos de 5,4 y un año. Oficiales acudieron al domicilio para entregar a la madre una orden de atención de emergencia solicitada por la oficina del fiscal del estado, debido a que la propiedad supuestamente estaba llena de armas de fuego, municiones y marihuana. Pero el actor les habría informado que la familia no había vivido allí en meses. Número 2. Robo con violencia en una casa. El actor también se enfrenta a una acusación de robo con violencia perpetrada en una casa habitación de Stanford, Vermont, debido a que habría entrado por la fuerza a un domicilio en enero pasado, aprovechando la ausencia de sus dueños para robar botellas de alcohol. El 5 de enero de 2022, aproximadamente a las 17.55 horas. La policía del estado de Vermont fue notificada de un intento de robo en una residencia ubicada en County Road, en el pueblo de Stanford, Vermont. Los indicios preliminares mostraron que numerosas botellas de alcohol fueron sustraídas de la casa mientras sus dueños no estaban presentes, dijeron las autoridades. La policía señaló que Etra Miller deberá presentarse a declarar el próximo 26 de agosto en la Corte Superior de Vermont para responder por estos cargos criminales. Número 3. Acoso contra dos mujeres. También se dio a conocer que una mujer habría sido víctima de un ataque de estrangulamiento por parte de Miller afuera de un bar en Islandia en 2020. La mujer dijo al medio Veayati que el actor la agarró por él, cuello antes de tirarla al piso y escupió en la cara de su amiga varias veces. Otra mujer dijo al mismo medio que Miller intentó derribarla, puerta de su apartamento en Berlín a principios de año después de que ella le pidió no fumar, adentro del lugar por lo que lo acusó de acoso. Miller la llamó Nazi y pedazo de basura transfóbica para después retirarse debido a que ella llamó a la policía. Número 4. Caso de acoso contra un menor. Etra Miller fue acusado de acosar a un menor de 12 años de edad. Los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2022 cuando el intérprete estuvo en la casa de un vecino, quien a su vez es cercano a un amigo del también intérprete de Creedance en Animales Fantásticos. Él explotó y comenzó a gritar directamente en mi casa. Ni. Siquiera sabes de qué estás hablando. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me acabas de decir? Para posteriormente abrir su chaqueta donde poseía un arma y decir. Hablar así podría ponerte en una situación realmente seria. Dijo un vecino de la familia que acusó a Miller. El joven de 12 años contó que tras el altercado, Miller se acercó a él para invitarlo a visitar su granja. Número 5. Acusado de drogar y manipular a una chica. En junio de este año, trascendió que el actor fue demandado por los padres de la menor de 18 años las leyes. Norteamericanas indican que la mayoría de edad es a los 21. Tocata INS. Por poner en riesgo su salud, los demandantes señalaron que la joven y Miller mantenían una. Relación de amistad. Pero en el 2018, el actor habría visitado a INS en una locación en Londres y habría influido en que ella consumiera drogas y alcohol. Incluso, Tocata abandonó sus estudios para seguir al actor en sus travesías en Vermont y Hawaii. Donde también tuvo problemas con la policía, los padres de Tocata señalaron que Miller influyó en la sexualidad de su hija, a quien se refiere como Gibson y el nombra como transgénero. Número 6. Los arrestos en Hawaii. El primer escándalo cayó en marzo de este año, cuando el actor terminó en una cárcel en Honolulu, Hawaii por alteración del orden público y acoso. Tras una fiesta que se salió de control en la que reaccionó de forma agresiva al escuchar cantara. Una mujer en el local. La policía local indicó que Miller tuvo un comportamiento. Agresivo en un karaoke ubicado en la calle Silva de Honolulu. Hecho que propició la intervención de las fuerzas del orden, Miller comenzó a gritar obscenidades y, en algún momento, le arrebató el micrófono a una chica de 23 años de edad y después empujó a un hombre de 32 años de edad que jugaba a los dardos. El propietario del bar trató de calmar a Miller en varias ocasiones, sin éxito. Explicó la policía. El actor fue arrestado con una multa de 500 dólares. La pagó y fue liberado.